y justamente donde se estuvieron viendo diversos detalles sobre el tema de coordinación con todas las áreas, servicios públicos, mercados, reglamentos, seguridad pública, pues todas las áreas que participan en el operativo de feria, pero pues ya hay un camino muy recorrido y buenas prácticas que se realizan en los operativos de limpieza sobre todo y operativos de vigilancia en coordinación con el Estado. ¿Cuántos elementos con los cuales van a participar en la zona del Estado? Bueno, eso va a depender también de los elementos que puedan apoyar también de las fuerzas federales, ya que ustedes saben que también cada año se solicita el apoyo tanto de Guardia Nacional, de Ejército, y bueno, pues ya es una información que hay en su momento, Romo les podrá dar acusión. ¿Alcaldes, qué tema de venta, se va a permitir que los establecimientos ya logran hasta las 5 de la mañana durante la feria, así que todo? Bueno, pues todos tienen sus horarios, su licencia cuenta con un horario y desde luego que hay ampliaciones, y bueno, pues simplemente es que cada negocio pues se apegue al permiso que tiene, y bueno, ahí se establece ya el horario y su licencia. ¿De ser nuevo director de reglamentos que va a aplicar mano dura ahora sí contra todos estos establecimientos? Pues yo creo que siempre se ha aplicado, siempre se ha aplicado, bueno, ustedes saben que la feria pues es un tema, pues sobre todo por el número de negocios, el número de gente que acude, pues desde luego que es un tema complicado, pero siempre se hace lo mejor, siempre se hace lo mejor que se puede. ¿Dentro de acuerdo a menores? No, pues desde luego que eso siempre es algo en lo que se pone un especial interés, y bueno, y quienes se les sorprenda, pues por eso ya está la carcelación de la propia licencia o el permiso. Entonces, sí, siempre hemos sido muy claros en este tema, pues para que sepan, ¿no? Y que no lo hagan, yo creo que ese es el tema. Precisamente, si un llamado del obispo a las autoridades, pues a que cuiden la seguridad, y sobre todo que los jóvenes no se acerquen a la droga y al alcohol tan excesivo en la feria. Pues bueno, siempre la feria es un área donde todos tenemos la oportunidad de un esparcimiento, y pues desde luego que siempre el llamado es a que lo hagan de la mejor manera, y bueno, pues tratar de convivir y de disfrutar. Lo que buscamos nosotros es que sea una feria segura, y pues ese es siempre el reto de cada año, ¿no? La seguridad, que es lo que más nos interesa y lo que más vigilamos.